Luego del escándalo que vivieron tras la polémica separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, tanto el actor como Irina. Baeva por fin confirmaron con una fotografía su relación. Iniciando el 2019, la pareja de actores no dudó en gritar. A los cuatro vientos su amor y ambos publicaron la que es su primera fotografía juntos. Y aunque la publicación de Instagram solo se ve en sus manos entrelazadas, el que la pareja posara por primera vez públicamente, de inmediato, causó revuelo entre los usuarios mismos que les enviaron sus buenas vibras para su romance que queda más que confirmado.